...más tecnología, más cerca de la gente, en Twitter o por medio del celular, el programa Hechos se va a renovar por completo. Hay una protección o hay cambios en escenografía, conductores que se vayan a ir, Hechos AM o Hechos Meridiano, va a haber algunos movimientos en cuestión de conductores. Hechos de la noche, Cabea de la Torre sigue dentro de ese programa, no más que va a haber cambios en cuestión del foro, la escenografía y el contenido. Hechos de la noche va a haber movimientos en cuestión del contenido, dice que se renueva, va a subir el rating porque Televisa lamentablemente va a tomar una mala decisión en hacer un movimiento que no deben de hacer y esto va a provocar que Azteca aproveche.